Pronto en la pantalla de la televisión. Bien, cambiamos de tema chicos y nos metemos en lo que te prometí al comienzo del programa, la novela de la tarde y en este caso como protagonista, Marco Stel, un galán de los 80 que realmente la rompía. No sé ni cuántos puntos de rating hacían en aquella época, pero la verdad aparecía en todas las revistas del corazón. Era el galán de los 80. Tenemos el informe y luego Diego Esteves presentando este tema con toda la información y por supuesto el móvil en vivo con las dos sobrinas de Marco Stel que lo apuntan. Ahí ya las estamos viendo. Ellas son Lorena y Silvina. Ellas son las sobrinas de Marco Stel que van con todo. Realmente tienen mucho para comentarnos y en una situación en donde se sienten muy traicionadas por su propio tío. Vamos con el informe que preparó la tarde para entender todo el tema. Dale. Marco Stel, un polémico galán de telenovelas. La televisión supo tener muchos actorazos y galanes emblemáticos, esos que marcaron un antes y un después. Imborrables para la memoria de todos y todas. Sin dudas, uno de ellos fue Marco Stel. Lo nuestro siempre fue una mentira. Cuando la suerte que crea, falla y falla, el arco parado, cuando este viene la vida. La década del 80 lo encontró en su mejor momento profesional y su vida amorosa pasó de cero a cien en menos de lo que canta un gallo. Se casó por segunda vez con Graciela Simer, actriz recordada por interpretar a la mítica y malvada Etelvina en Jacinta Pichimagüida. Voy a hacer... ¿Enfermina? ¿Qué? ¿Vapita de San José? Acá se me va a ir. ¿Siempre tenés que andar haciendo esas cosas? Tonto. Bueno. Yo decidí. ¡Ja! ¡Qué grande, Valeria! Te fallaste, sos mundial, mirá. ¿Y yo qué soy? Bueno, vos sos más mundial que la Valeria, ¿no? Pero la crisis llegó a la pareja del momento y en el impas, Estel tuvo algunos amoríos que generaron mucha repercusión. Uno de ellos fue con Mariquita Gallegos y el otro lo describe a la perfección esta recordada tapa de la revista TV Guía. Marco Estel dejó a Graciela Simer por Nancy Herrera. Nancy Herrera. Las cosas para el galán del momento, Marco Estel, se empezaron a poner difíciles tras el suicidio de su esposa. Estaba muy angustiada. Embarazada de tres meses, intentó matarse con barbitúricos y una vez neutralizado el efecto de la sobredosis, el domingo 2 de julio, se arrojó al vacío mientras Estel dormía. Realmente es un hecho que, bueno, le pasó a ella y yo pienso que el destino estaba así. Es terrible. Pero imaginate que yo puedo manejar el destino. Pero además de la pérdida lamentable de Simer, a Estel también se lo relacionó con la masacre de General Villegas. La única sobreviviente de esta masacre fue la que no estaba. Claudia, ya no. Que no estaba en la payanca, estaba con su pareja, con el actor Marco Estel. Ahí vemos a casi toda la familia. Claudia fue la única sobreviviente simplemente porque no estaba, porque todo aquel que estuviese en la payanca, en los principios, ahí está Claudia junto con este ya conocido de la noticia, ¿no? Y las repercusiones que tuvo este caso. Sí, sí, sí. Tremenda esta historia. Realmente la vida de Marco Estel y, bueno, está marcada por ex-chechos que nunca terminaron de aclararse. Una cosa realmente sumamente oscura, ¿eh? Bien, Diego Esteves, vamos con la información y luego conversamos con sus sobrinas, con las sobrinas de Marco Estel. Exactamente. Bueno, pasamos al conflicto actual, ¿no? En el pasado hay muchísimos y de suma gravedad, incluso una condena contra Marco Estel por la muerte de Graciela Simer, por darle los barbitúricos que le había recetado de un médico que también fue condenado. Yendo a lo concreto, hay una sucesión abierta del padre de Marco Estel que dejó por lo menos dos propiedades en el barrio de Villurquiza. No se imaginen dos casitas, son dos propiedades grandes que han sido subdivididas, donde hay un galpón, donde hay garajes y además hay viviendas. Sí, donde se podría hasta construir un edificio con los beneficios que eso podría dar. Siempre voy a pedir el árbol genealógico para tenerlo siempre a mano, le pido a la producción y entender de qué estamos hablando. Ahí está, Dieguito, vamos. Ahí está, bueno, arrancamos. En el centro tenemos Alberto Ricardo Estela, ese es un hombre real, conocido artísticamente como Marco Estel, hijo de Luis Marcos Estela, a la derecha arriba, y Olga Elvira Romero. Luis Marcos Estela, el padre de Marco Estel, fallece en el año 92 y a partir de ahí se abre una sucesión. Su esposa, Olga Elvira, bueno, se queda en la administración de estos bienes que están en disputa ahora, lógicamente en vida, porque era su esposa, y así también lo habían decidido sus propios hijos. Hasta que fallece en el año 2016 y ahí se abre una guerra. ¿Por qué? Porque quien se habría apropiado, según las sobrinas, de estos bienes, es justamente Marco Estel que empieza a administrarlo y alquilar y a quedarse con los alquileres de esas propiedades. Repito, Galpón, en Villurquiza, no vale poco, Galpón, cocheras, y además la vivienda que usufructuaba, tanto él como dos de sus hijos. Así lo manejan. En 2021... Pero, ¿por qué? ¿Por qué se queda él administrando absolutamente todos esos bienes? Bueno, uno entiende por usura, digamos, por el simple hecho de él querer quedarse con el dinero. Ahora, no lo reparte con las sobrinas después de ellas tanto presionar, en 2021, por cuatro meses, les pasa una cifra que se le ocurre a él, simbólica, que no era lo que correspondía. Pero en un momento eso se corta definitivamente y no les pasa nada más. ¿Qué están reclamando esas sobrinas? Sí. Que incluso dicen, es como el capítulo final de esta novela negra, ¿no? Que nos tocó por este familiar. Bueno, reclaman un canon locativo, parte del alquiler que les corresponde porque la sucesión sigue abierta y tienen tanto derecho como él porque, bueno, su padre falleció y ellas representan el derecho de su padre, hermano de Marco Esté. Preparen sus preguntas, chicos, porque las sumamos a Lorena y Silvina. Lorena es la de color negro, ¿verdad? Lorena, sos la de negro, Silvina la de rosado. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Lamentamos realmente esta situación y, bueno, hasta acá, en el relato que venimos trayendo, ¿estamos bien? ¿Hay algo para agregar? ¿Hay algo que quieran corregir de lo dicho? Lorena o Silvina? ¿Quién arranca? Silvina, vamos. Yo, Silvina, Silvina, Karina, a ver, lo que te puedo agregar es que nosotras puntualmente no estamos simplemente reclamando los cánones locativos que él no nos dio, ¿sí? Los que no dividió, sino que además en algún momento habíamos logrado ponernos de acuerdo en poner en venta las propiedades para cada uno tomar la parte que le correspondía de las propiedades y de manera arbitraria también y porque un día se le antojó, sacó los carteles de la inmobiliaria y también no hubo más tipo de comunicación básicamente. Tremendo. ¿En algún momento tuvieron buena relación con su tío? Me imagino que en algún momento deben haber tenido una excelente relación con su tío. Todo empezó a cambiar a partir de la muerte de los famosos. A ver, cuéntenos, ¿cómo fue la relación con el tío Marco? No, no, no. No, mi tío siempre apuntó a su figura, a su estética y a su carrera. Durante años no lo hemos visto. Falleció seis meses después de mi abuelo, de nuestro abuelo, papá. Quedamos solas con mamá con 15, 17 años. Sí. Desde ese momento y por 15 años aproximadamente no supimos nada de él. De hecho, no sabíamos que estaba en Mar del Plata, que se había mudado. Y luego, no sé si fue la vuelta de la vida, el destino, él decide retomar el vínculo y se acerca al domicilio de la Tana. No sé si te acordás, Alberto Estela. Noemí Luisa Cassini que hizo de padre, madre y nos crió. ¿En qué fecha se acerca? ¿En qué fecha, Lorena? En el domicilio. ¿En qué fecha se acerca? Digo, para cruzarlo con los datos, ¿no? De los bienes. 2011 aproximadamente. Pero, a ver, quiero hacer una pregunta, perdón. Antes que mi abuela fallezca. Lorena, ¿no? Está hablando. Sí, Lorena. Lorena, yo recuerdo, a mí me tocó cubrir lo que fue la muerte de Graciela Zimmer en su momento, donde se había generado un cuadro de mucha inestabilidad en cuanto a de qué manera había muerto, de qué manera había caído al vacío y en aquel momento tus papás, sobre todo tu papá, estaba indignado justamente con Marco porque él ponía en sospecha o en duda que su hija hubiese tomado la decisión final de caer al vacío. Eso después fue resuelto, evidentemente, porque se resolvió de otra manera. ¿Ustedes después de eso volvieron a tener contacto con él? Sí, no es el objetivo de esta charla igual. No, no, no. Yo tenía cinco años, nada más. Sí, pero estoy planteando una situación que después, con el paso de los años, evidentemente, se mejoró del momento que vuelven a tener contacto. Sí, no, 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 pero pasaron 15 años en el medio. ¿Me dejás que la clara? Sí, sí. Luis Sos, ¿no? Sí, sí. Sí, escucho. Luis, ¿cómo estás? Mira, te cuento. Todo esto que vos estás contando de Graciela Zimmer fue previo al fallecimiento de nuestro abuelo y a la muerte también de nuestro padre, ¿sí? Entonces, en toda esa época y previo a eso, la familia era una familia normal o por lo menos apuntaba y parecía que era normal. Donde nuestro padre lo acompañaba, lo acompañó en ese momento y cuando fallece mi abuelo y posteriormente meses después nuestro papá, la familia desaparece. La familia se llama Alberto Ricardo Estela, que ustedes conocen como Marco Estel, nuestra abuela y nuestros otros dos tíos. ¿Sí? ¿Ustedes no reclaman nada? ¿Digo tu mamá? ¿Digo con dos hijas adolescentes, viuda? Absolutamente no. No. Absolutamente no. Por respeto a que mi abuela estaba viva, por respeto a la memoria de nuestro padre, no reclamamos nada. ¿Y cuándo murió tu abuela para empezar a reclamar? En el año... Y bueno, en el año 2016, ¿sí? ¿Había retornado? Alberto Ricardo Estela había retomado contacto con nosotros en el año 2011. ¿Bajo qué pretexto? En ese momento, la relación... Bajo, soy un tío presente, aquí estoy para ustedes, para lo que necesiten, para ser una buena persona. ¿Cómo era él en el trato? Para lo que fuera. Era normal, era agradable y era todo... A ver, yo de hecho parecía la familia Ingas, por decirte. Ajá, ajá. Pero, ¿cómo es? Y nosotros dijimos, bueno, quizás es el momento de recomponer vínculo. Ok, pero pegando como un pequeño salto y viniendo a la actualidad, ¿ustedes lo conocen? ¿Y cuál es la opinión y el sentimiento que tienen ustedes dos, sobrinas, por Mar Costel? La verdad, ¿qué sienten por él? ¿Nosotras? A ver, lo que... ¿Ahora? Sí. No, Mucha desprezo, lástima. Y te puedo decir todas palabras que no van a estar buenas para el horario en el que está el programa. No, es una decepción enorme, es una persona oscura. ¿Qué es oscura? Que no tiene principios, que pareciera que no compartimos la misma sangre realmente, hasta de hecho nos da un poco de vergüenza. Así que no, no, no. Pero él tiene dos hijos, Marcos y Martín, ¿son iguales? Sí. No. Sí o no. Son de distinta madre, Sí. Ni. Yo les voy a preguntar lo siguiente. Marcos está preso hoy en día. Sí. Sí. Yo les voy a preguntar lo siguiente a Lorena y a Silvina. Sí, sí. En mayo del 2022. Así. Dejame aclarar algo porque acaba de decir... Eso es lo que está por decir. Ah, perfecto. De Marcos preso. Bueno, por eso voy a preguntarle el nivel de relación de la condena de Marcos con el reclamo de Lorena y Silvina. Porque a Marcos, recordémosle a la audiencia, ninguna. En mayo del 2022. Sí. Se lo condena por robo, incendio y amenaza coactiva. Estamos hablando del hijo de Marcos Tell que tiene el mismo nombre. Por eso siempre el árbol genealógico a mano porque realmente es complicado. Estamos hablando... Que salió en todos lados. Estamos hablando del hijo de Marcos Tell que incendió la casa de su pareja, ¿verdad? Su ex pareja. De su ex pareja. En el marco de violencia de género incendió la casa en Mar del Plata de su pareja, un poco emulando aquella historia de su padre, de Marcos Tell, cuando se lo acusaba que finalmente no se probó de haber sido partícipe de la masacre de General Villegas donde mueren seis personas. Uf. seis personas en una... Bueno, uno de los episodios policiales de los peores, ¿no? Sí. De la oscuridad argentina. Sí. ¿Qué querés decir, Lorena? Estás con ganas de decir algo. Te vemos. No, discúlpame, sí, Karina. Yo creo que acá, o sea, el foco, estamos perdiendo el foco o lo estamos apartando un poco. Nosotros lo que queremos acá es que él dé la cara, que se haga cargo de lo que hizo para con nosotras, con la viuda de su hermano de sangre, si no recuerda bien, Luis Norberto Estela y sus dos hijas. Y el reclamo... Que se llenó la boca hablando de mi papá, que se... Claro. El reclamo puntual es que... El reclamo puntual, Lorena. Sí. El legítimo... Sí, que legíticamente nosotros tenemos derechos como él que nunca se nos... se nos pidió un acuerdo para contratar, para alquilar, que no recibimos un centavo de parte de él, que él arbitrariamente hizo, deshizo, porque él está acostumbrado a hablar en esos códigos. Sí. Él, si no lo tiene el problema, lo inventa. Quisimos llegar a él de forma pasiva. Sí, pasífica, Luego, cuando él supuestamente le quiso dar una oportunidad al hijo que luego cae preso, lo nombra apoderado, fue un desastre, mi primo. Le pedimos, por favor, que Geno lo deje a cargo de los alquileres porque no nos estaba pasando el dinero, se la estaba... se la estaba gastando él y no, no quiso, no accedió telefónicamente. Pero por eso digo, no solamente, Lorena, no es un tipo conciliador, no hace uso a su, digamos, a su idea. También lo que ustedes dicen es que usufructuó y se quedó con el producto de ese usufructo durante más de una década. ¿Hicieron la denuncia? ¿Ustedes hicieron la denuncia de esto? Nosotros estamos, tenemos un expediente con el doctor Darío Galván que está acá presente con nosotros. ¿Por qué delito? Si lo que quieran preguntarle a él lo pueden hacer. A ver. A ver. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? En realidad no hay denuncia por delito alguno. No hay una denuncia que no hay ningún tipo de expediente referido a una denuncia penal concretamente sino que hay en el marco del expediente principal de la sucesión del papá de Marcos Estela o de Ricardo Alberto hay un reclamo tanto de cánones locativos que ahora se está uniendo esto tramita en el juzgado civil 64 juzgado nacional en los civil 64 y que efectivamente están reclamando tanto los cánones locativos como también se está reclamando respecto de la partición de los bienes que componen el acervo hereditario así que básicamente ese es el reclamo que se está haciendo en su momento hubo una intimación Le hago una pregunta si Lorena y Silvina como son herederas también de esas propiedades si quisieran vender las propiedades claramente si quisieran vender las propiedades ¿pueden hacerlo? ¿se puede reactivar esta situación? Debería en todo caso después resolverlo la justicia en el marco de la partición de esos bienes hereditarios claro pero este hombre tiene el monopolio del asunto a nivel judicial doctor perdón me gustaría preguntarle a Lorena y a Silvina si le puede pasar el micrófono ¿qué fue? sí, sí, tienen el micrófono ah, muy bien ¿qué pasa con las otras hermanas de Marco? porque eran cuatro hermanos digamos el padre de ustedes ¿qué pasa? ¿tuvieron hijos los demás o no tuvieron hijos y digamos solo son herederos ustedes y Marco? no te cuento eran cuatro hermanos ellos una mujer y tres hombres ¿sí? sí si hay primos si hubo primos que continuaron también su familia el tema es es que desde que fallece papá hasta unos años después lo que sucede es una mágica eh venta venta sesión ¿de qué? ahí quizás ¿qué vendieron? de los derechos hereditarios respaldar un poquito porque porque efectivamente sí hay una sesión de derechos hereditarios que efectúan el resto de los herederos excepto el papá de acá de Lorena y de Silvina que estaba fallecido y hacen una sesión de derechos hereditarios todos en favor de Marcos Estel pero doctor entonces tiene la mayoría Marcos tiene la mayoría tiene la mayoría 75% tiene la mayoría por sesiones que se hicieron en su momento y en ese caso bueno bueno acá las chicas me comentaban respecto de cómo se protegen estas chicas de la capacidad que tenían en ese momento disculpame no te escuché cómo se protegen esas chicas pero perdón dijo el doctor ponen en duda la legitimidad de esos actos ese es el punto donde quería llegar ese es el punto Diego ese es el punto exactamente ella le podrá decir es una cuestión de interpretación de acuerdo al conocimiento familiar que tienen las chicas pero básicamente eso es lo que me han hecho referencia obviamente que eso no lo puedo certificar yo si pero Galván discúlpeme la sesión de derechos pasa con firmas y certificaciones si hubo sesión de derechos ¿quién firmó? pasa por ¿quién firmó? pasa por la mano los que firmaron firmaron fueron los tíos los otros hermanos de Marco Estel a excepción del papá de la señora ¿son certificadas las firmas Lorena? si son certificadas legalmente son certificadas les doy un punto de color a los fines de refrendar lo que me dicen las chicas si doctor por favor pasenos con Lorena y Silvina pero básicamente lo que sucede es que queremos que nos cuenten cómo fue básicamente con la mayoría el señor Marco Estel claro ahí están medio complicadas imagínense que de los 17 años más 15 sin verlo volvemos a verlo como ya les dijimos se acerca como un pollito mojado haciéndose el tío fatal acá llegué con el tiempo nos enteramos de esta sesión de derechos o un tipo compraventa con los sellos y demás pero no entendíamos nada porque esto habrá sucedido teníamos treinta y pico de años y por qué la parte de la abuela y demás acá el kit de la cuestión es que él básicamente estafó a toda la familia perdón estafó no solo a vos te consta Lorena sí porque no sabemos en qué y sí porque mira mi tía la hermana de él es una bueno falleció pero fue una persona medicada bajo tratamiento psiquiátrico durante toda su vida y eso no me lo deja mentir sus hijas otra vez hoy sus hijas una de ellas está habitando en una de las propiedades que era la de mi abuela porque nació ahí y se quiso quedar y tiene su familia actual con dos nenas menores de edad sí y no está pagando absolutamente nada porque se siente con derecho y no sabemos en qué estado estaba mi tía cuando firmó eso claro o sea no tendría ningún derecho si la madre se dio los derechos no tienen derecho a estar allí no no claro no lo tendría pero no lo que pasa es que hay un efecto en el momento que lo firmó claro pero hay un efecto del tiempo en qué estado se encontraban pero habría un efecto del tiempo que se llama prescripción que el doctor Galván lo puede explicar quizá mejor que yo que el tiempo que pasó el tiempo que transcurrió desde que en teoría le hicieron firmar a esta persona que no tendría capacidad y la posibilidad de exigirlo hoy de reclamarlo penalmente hoy pero vos asegurás que hay una estafa independientemente de la suerte que pueda tener una acción penal y si no ¿cómo se llama? no te pregunto a vos dejar a dos menores de edad por eso yo lo llamo estafa está bien no sé si está bien dicho no estoy de ley no importa yo lo siento como una estafa ok mi pariente mi tío de sangre el hermano del alma de mi padre Luis Norberto Estela que en paz descanse porque si viera esto se volvería a morir sí nos dejó en la calle mi tío no tremendo mi mamá con 35 años una nena de 15 una de 17 sí y todo lo que luchamos perdón Lorena Silvina incluso lo tenemos por nuestro trabajo total cosa que él no sabe hacer primero cuando tiene trabajo no le dan trabajo a ningún lado sí y segundo porque no conocen lo que es trabajar ninguno ninguno que haya vivido en esas dos propiedades ¿por qué decís eso Lorena? porque eran menores de edad 17 años eran menores de edad ustedes en el momento que eso ocurrió nosotros tuvimos que trabajar claro perdón pero una pregunta chicas ustedes a ver en el caso en que este hombre Marcos Tell haya estafado a toda la familia se haya quedado con el 75% de todo ese 25% ustedes ¿lo reciben mensualmente? un alquiler nunca nunca jamás no claramente no nunca nunca un centavo o sea todo lo que nosotras somos somos gracias a nosotras y a nuestra madre pero en un momento perdón en un momento ustedes relatan en la denuncia que recibieron por cuatro meses en 2021 cuatro meses una parte que no llegaba a ocurrir el 25% ¿sabes por qué? a ver se ríen ¿por qué se ríe Silvina? a vos te parece que cuatro meses en 32 años es representativo claro pero está haciendo una valoración no hay una cuestión de valoración perdón me gusta saber cómo fue la situación digamos en qué momento y por qué acuerdan y de qué manera para perpilarlo a Marco y en qué momento se quiebra todo de nuevo te cuento se muere mi abuela listo dijimos bueno vamos a empezar a percibir los alquileres que nos corresponden y los vamos a distribuir como corresponden y después ponemos en venta las propiedades y cada uno se lleva a su parte todos contentos familia feliz los singles perfecto bárbaro cerraba hermoso y en ese momento mi tío dijo que se desentendía de todo y nombró a uno de sus hijos apoderado ¿sí? que es el chico que hoy está preso Marcos Alberto el hijo de Marcos Alberto por eso te pregunté si había alguna relación entre esa condena y ustedes la verdad que todos en la familia se llaman Marcos no ninguna relación por eso pregunté porque había justo un dato coincidente te digo lo que coincide en que él le dio un poder a un mono sin navaja o sea una locura entonces mi prima empezó a hacer un desastre terminó preso le pasó el poder al otro hijo que se llama Martín ahora Silvina que es bastante más sensato y cobramos cuatro meses y un día dijeron chau no les pago más porque no les quiero pagar más quién y cómo cómo se dice no te pago más porque no debe ser tan sencillo así así no te pago más con soberbia no te pago más porque decidimos que vamos a poner las propiedades en venta y como llegamos a este acuerdo hasta que no se venda no reciben nada esto cuando fue hace cuánto tiempo un día dijo y ahora no la quiero vender más así no más bueno podemos mandar a remate perdón Silvina Marco Estel tu tío si es que maneja el 75% de la titularidad o por lo menos de los bienes de estos dos bienes que son muy costosos puede decidir puede decir comprarles la cuota aparte seguir manejando y decidir cuándo venderlo porque tiene el mayor porcentaje pero lo que no puede decidir es darles el retroactivo del usufructo durante 30 años de esas dos propiedades y si no ustedes mandarles a rematar por precio vil o por lo que sea las propiedades digo es el camino directo mira de eso se va a ocupar el doctor Galván si nosotros de lo que nos ocupamos es de contar la verdad de nuestra historia si si de una persona que se muestra como una persona de bien que claramente no lo es si y que a nosotras en particular nos hizo esto nosotros lo que queremos es no tener ningún tipo de relación con él ya está heredar lo que realmente por derecho nos corresponde por parte de nuestro padre y nada más pero bueno Silvina perdón te aparto un segundo de tema y ya volvemos a las propiedades pero tal vez vos viviste esto o tu padre que era íntimo hermano de su hermano lo supo Marco Ester el actor siempre acusó a una fuerte pelea que tuvo con don Alejandro Romay que según él dijo o insinuó en varias oportunidades le cerró puertas ¿saben algo de esa pelea? ¿por qué fue? no, ni idea no, ni idea porque o sea vos pensá que la carrera artística de Marco Estel entre comillas fue una ilusión óptica ¿cuánto duró? nada pero bueno era novelas de 60 puntos de rating era uno de los garancitos con Darín con Carlin pero mi compañero de rubro era Horacio Ranieri con quien tenía problemas Silvina ¿eso eso lo escuchabas de tu padre? pero yo era muy chica no me acuerdo y además no si mi papá se podía inmolar por su hermano por eso es vergognoso que haga esto mi papá o sea era una persona de principios y nosotras como Lorena decía hace un rato hoy somos lo que somos y tenemos lo que tenemos porque papá y mamá nos enseñaron esto ¿te puedo preguntar Silvina? ni mi abuela cuando firmó y se dio su sesión de derecho ¿de qué vive hoy Marco Estel? ni idea pero a ver dicen hay varias versiones hay algunas versiones que dicen que él no tendría nada pero que a su vez viviría siendo un hombre mantenido por su esposa Claudia Giannolio bueno igual chicas tienen un montón pero aparentemente no tienen estas propiedades que seguramente seguramente de estas propiedades sacan un usufructo claramente las cocheras el alquiler el depósito tienen los campos de Villegas los que hereda de la payanca ella ah finalmente se quedaron con todo eso no esposa si esperen esperen la esposa actual una pregunta la esposa actual de Marco Estel están separados pero dicen que no ok es la famosa Claudia Giannolio sobreviviente de la masacre de Villegas exacto ella heredó todo de su padre ella estaba embarazada de mi primo Martín ella es la única heredera y estaba casualmente en Buenos Aires lejos de la payanca ah casualmente dijiste con su esposo vos creíste esa historia Lorena no por Dios como creíste esa historia se han dicho un montón de cosas ¿qué crees vos que lo conoces a tu tío? yo no tengo ninguna historia de ahí no yo no creo nada yo no creo en él no creo en nada pero crees que es capaz de poder haber articulado no sé qué pasó intelectualmente digo está en oscuro como dijiste oscuro hace un rato no me meto en ese terreno no él es oscuro déjame aclarar él no vive en paz sí decime un poquito lo que fue ese episodio totalmente donde mueren seis personas déjame déjame recapitular brevemente lo que estamos hablando ahora y vos Diego te vas a encargar de contar qué fue muy brevemente la masacre de Villegas estamos hablando con estas dos señoritas que son Lorena y Silvina ellas son las sobrinas de Marcos Tell son las hijas de uno de los hermanos del galán de los 80 la situación es que hace añares Marcos Tell se quedó con todas las propiedades de las cuales ellas también son dueñas porque su padre también era dueño de una de las partes de todos estos inmuebles de los cuales Marcos Tell saca alquila hace deshace y no les pasa ni un peso estas dos mujeres lo único que quieren es lo que les corresponde y nada más porque no tienen ningún tipo de sentimiento por su tío por el que sienten hasta por lo que entendí por lo charlado desprecio y una enorme traición recién hacíamos referencia a uno de los tantos escándalos que tuvo en su vida Marcos Tell la situación es la masacre de Villegas una situación que se dio justamente en General Villegas en donde todos terminaron muertos salvo salvo la mujer de Marcos Tell a ver Diego vamos a repasar que fue lo que pasó ahí en la masacre es importante marcar lo que había sucedido tres años antes que es la muerte que ya contamos de Graciela Simar que se tira del balcón bajo los efectos de los barbitúricos medicamentos psiquiátricos que le proveyó el propio Marcos Tell a partir de ahí es como que a él se le bajaron muchas persianas se le cerraron muchas puertas para su carrera actoral para el público era el culpable de la muerte y para la justicia también porque un juzgado de Lomas de Zamora lo condenó por haberle suministrado condenó a dos personas al médico por haberle indicado la medicación mal indicado la medicación y a Marcos Tell justamente por haber suministrado la medicación lo condena la justicia tres años después de eso la masacre de Villegas una de las peores masacres seis personas mueren paliadas en la estancia La Payanca una de las más grandes de la provincia de Buenos Aires pero había alguien que lo protegía familia riquísima estaba toda la familia mueren todos menos quien y queda como única heredera la pareja de Marcos Tell Claudia que estaba con él Claudia exactamente las malas lenguas decían que estaba todo arreglado bueno la justicia investiga y que determino por lo menos bueno eso es lo que lo que se llegó no quiere decir que sea sea la verdad pero es lo digamos lo que concluyó la justicia que no había bienes suficientes que la familia tenía más deudas que bienes y que por ende ese no podía ser el móvil por el cual mueren todas las personas sobrevive su pareja la pareja de Marcos Tell y Marcos Tell o sea que no habría nada para usufructuar pese a que la estancia bueno tenía un valor en sí mismo y con el paso de los años ni hablar que está diciendo Lorena bueno que justamente sería esta pareja en ese entonces y ya ex mujer ahora de Marcos Tell quien bancaría a Marcos Tell entonces uno se pregunta bueno pero si había más deudas que bienes ¿de dónde sacó el dinero? bueno podemos pensar que lo hizo claro pero ellas lo sospechan porque aclararon que eran jóvenes espera espera yo veo a las chicas a las sobrinas de Marcos Tell negando con la cabeza a ver porque Silvina negás porque decís que no y Lorena también a ver no Lorena Lorena pero no lo negamos porque es de nosotros en el tiempo que estuvimos con ellos que hemos compartido fiestas hemos viajado a Brasil con nuestra tía todavía casada y hemos estado en la casa de ellos en Mar del Plata que es hermosa en Playa Grande ellos reciben y perciben un alquiler por los campos que arrendan en General Villegas viven de eso no sé si es de soja son buenos administradores no sé rubro no pero está bien la diferencia Lorena porque una cosa es un campo está muy preocupado por la soja una cosa es el campo de pastura donde uno alquila para que otro ganado de otra persona engorde y otra cosa es un campo de soja es un cereal que cosecha cuatro veces por año cada tres meses tiene cosecha está bien no nos interesa si es tomate espere no porque me estoy vamos a perder el foco no por eso Lorena Silvina si es soja si es pollo yo soy Lorena está bien si ya sé no nos interesa la actividad que tenga el que arrienda el campo quieren la de ustedes lo único que ustedes quieren dame la mía lo que si sabemos es que él alquila perfecto dame la mía tal cual Lorena dame la de mi viejo totalmente lo que les corresponde les voy a pedir primero a Lorena y después a Silvina que digan lo que quieren decir porque a ver este programa genera cosas seguramente este mensaje le va a llegar directo a Mar Costel así que claramente que es Lorena lo que querés decirle a tu tío decíselo este es el momento le va a llegar que se haga hombre en la vida que se haga cargo que deje de ser manipulador con las mujeres que lo único que hace es meter miedo no te tengo miedo tío a ver te tengo que decir tío porque lamentablemente sos mi tío de sangre si por mi fuera no te elegiría nunca te elegí quiero que sepas solo quiero terminar con esto firma compra y sos el 100% dueño de eso ¿entendés? nada más que eso dame lo que es de mi papá ¿quién lo protege Lorena? clarísimo durante 32 años te borraste totalmente Silvina tus dos palabras para tu tío Marco Estel que todavía estoy esperando que me responda el mensaje que no me pudo contestar cuando se le estaba inundando la casa en obra cuando empezó todo este problema le dije che tío ¿qué hiciste? ¿pusiste a tu hijo que está recontra loco a administrar todo esto? y me dijo ay espera que se me está inundando la casa ahora te devuelvo el llamado así que yo estoy esperando ese llamado después lo demás que a él le vaya como le tenga que ir y a nosotros que se nos haga justicia pero por respeto a nuestro viejo y por la memoria de papá nada más Lorena y Silvina muchísimas gracias por este contacto y vamos a estar siguiendo el tema así que ojalá la próxima vez tengamos buenas noticias gracias chicas